Hola chicos, buenos días, ¿cómo están? El día de hoy estamos aquí con Mono, yo creo que ya me trae la primera cuota, ¿verdad? ¿Vámonos? Ya me trae la primera cuota, ¿según me dijeron hacia mí? No, todavía no. ¿Ah? Todavía no. ¿Por qué? Sí, yo me digo que todavía no consiguió, así, está ahí. ¿Y qué me dijo vos, gente, que vos te vienes a pagar, para buena onda, dije yo? Sí, así dije yo. Yo venía a dejarlo. O sea, no traes, no traes dinero. ¿Cuánto tenés ahorita, Mono? ¿Cuánto dinero tenés? Bueno, ahorita, obviamente, ahorita ya lo tengo. ¿Y cómo hace para pagar mi entero? Bueno, digo, vaya a ver, me echan el teléfono, voy a estar pagando con papá. Es que yo el cáncer lo tengo ahorita. Es que mira, pues, lo que pasa es que él solo trabaja al de ayudante y al bañil. Entonces, gelos, el que se encarga es el trabajo del dañil. Por ejemplo, yo sí tengo trabajo, pero son trabajos que él ya tiene que saber. Si yo le digo, mira, ponerte el bloque ahí, no lo va a hacer porque no sabe. Si es de plomería, no lo va a hacer. Si es de esto, no lo va a hacer. Entonces, de ayudarse, pues, el trabajo. ¿Y ahí qué? Yo pensé que ya venía a dejar la primera letra. No, yo no venía a decirle a descansar. Sí, le dejaron de aquí, pero mi hijo ya estaba. Mira. Mira, no sé si vos viste el video que nosotros grabamos aquella vez, que íbamos a tu casa. Entonces, mucha gente se preguntó que por qué tu mujer está así. O que es asinuada, bien cagueada, y todas las cosas. No sé, también ella estaba preocupada, pues, me era preocupada porque como no tengo trabajo así, va. Ella también quisiera trabajar también, pero como le dije, ahorita no puede descansar. Sí, pues, sí, pero me sentí, ojalá, pero no tiene que hacer mucha fuerza y todo, ojalá. Me quiere ayudar más que todo, pues, para salir con esa deuda. Por eso ella ahí, ese día estaba callada, pues, porque como le digo, que estaba con la... ¿Ahorita sí, abuelo? Ahorita sí. Yo pensé que ella sí era, yo pensé que... Porque mucha gente, mucha gente la criticó a ella, ¿por qué? Sí, como le digo, a... ¿Vos viste los comentarios? Ahí está. ¿Para qué te voy a explicar? Sí, ya. Lo vi, y le dije a ella, y ella me contó. ¿Qué te dijo ahí? Me dijo que yo no hablé porque como estaba así preocupada por lo que te está pasando, me dijo, y yo quisiera ayudarte. Entonces, ¿qué quiere decir que hoy te estás más preocupada? Entonces, ya no hablaron. Bien, ahorita sí. ¿Ah? Ahorita sí puede hablar. Ya la calme y todo, y ahorita... Bueno, entonces le vamos a preguntar a la mujer ahí, también le vamos a preguntar sobre las críticas también que ella recibió, porque ella pegó un mal paso. O sea, en ese caso, pues, aunque uno esté algo malo, pues algo dice uno, pero ella no dijo absolutamente nada. Entonces, eso es lo que a la gente no le gustó. Trabajaba conmigo, también, sí, ella, sí, habla bien todo, va, pues, nada, pero como le digo, que estaba preocupada de ella, y como no tengo trabajo, ¿verdad? Bueno, bueno, sí, ella también. Ok, entonces la mujer del Mono vino, que también la acompañó, entonces Brian anda junto con tu mujer allá, y preguntarle ahí o no sé qué, o no, algo así. Bueno. Está bien, ¿no? Buenos días. Buenos días. Este, bueno, como estaba diciendo Romo, ¿a usted esto? ¿Qué opinó usted de todas las críticas que vieron? ¿Por qué no hablaba? Ajá, ¿por qué no hablaba usted? Lo que pasa es que ese día estaba un poco preocupada y además que me enferme de la garganta y no me salía la voz, no podía hablar. Y entonces si hablaba me dolía la garganta y no se me escuchaba nada. Hablaba así despacio. Nosotros mirábamos a nosotros monos, decimos a Wilson, ¿va? Pero si lo miramos preocupado a él por la deuda. Ajá, sí, como un hijo. Bueno, ahorita ya puede hablar con más mejor, porque ya no estaba mala también de la garganta. Ajá. ¿Y qué van a hacer entonces para darle el primer abono o qué han pensado ustedes? Pues con su trabajo, ¿verdad? Y si ella tiene la junta que me ayude, ¿verdad? Lo voy a agradecer. Ajá. Pero no será sencillo, es sencillo, porque ahorita no puede hacer tantas fuerzas como se dice, ¿verdad? Porque como la operación que ella tiene, no puede hacer mucha fuerza. ¿Cuánto tiempo lleva la operación? Un mes voy a cumplir ahorita, el 5 de enero. El viernes. Sí, tío. Un mes. Sí. Y ya se mira mucho mejor. Bueno, por lo que vemos, ¿cómo te llamas? Noemi. Noemi, noemi, otra noemi. Ya hay dos noemi ahorita, vamos, tres. ¿Por qué? ¿Eso se llama noemi? Sí, pero. ¿La Michi? Ah, sí, sí, es dos. Mira, pues Noemi, la cosa es esa. La cosa es que, desde el momento que te enfermaste, nosotros tomamos acciones en bolsa. Entonces, no era justo, ¿verdad? Un ejemplo, si yo fuese otra persona, te hubiera dicho, me vale madre que se quede ahí. O que mire qué hace mono. O no sé qué hubieran hecho. Realmente no sé qué hubieran hecho. Pero, hay unas personas que estaban diciendo, va a Roma, echarle la mano, buena onda. Ok, está bien. Uno le puede echar la mano también, pero, por una, pues no es obligación del público que les tiene que ayudar. Sino que, como cada quien tiene que ver por su cuerpo. Yo creo que, la gente que nos ve, es la que nos apoya. Y si no nos vemos, nosotros no vemos a la persona y lo necesita, tampoco podemos ayudar a la persona a nosotros. Pero, la cosa es que, que en este momento, pues, se llevó y lamentablemente le tocaron que volar el chino. Entonces, ¿te hicieron la operación? Aquí. Ok, entonces, fueron 7,800, 7,800 y algo, 15 por ahí, así, no me recuerdo. Con todo el medicamento. Bueno, la cosa es que, bueno, tiene razón, cuando está acostado, pues, no puede hablar mucho. Bueno, entonces, ese día, cuando nosotros hablamos con Mono, la gente estaba diciendo, ella, bueno, no es que yo lo esté sacando en cara a ella, sino que yo te voy a decir lo que la gente dijo. La gente dijo de que, vos no dijiste nada, o sea, que no dijiste, mira, gracias, o esto, o lo otro, no sé qué cosa. Entonces, no sé si así es la costumbre tuya, haberes callado, no sé, porque una explicación tenemos que dar a nosotros. Este, ¿por qué tú, o sea, tu forma es así? ¿O así eres? ¿O no sé cómo? No, como le digo, ese día estaba mala de la garganta y no podía hablar. Bueno, esa es la explicación que nosotros queremos darle a la idea del público también, porque, ¿sabes cómo lo tomó el público? Como que fuese una mala agradecida, como que no te importó lo que Mono, tal vez, el esfuerzo que hizo Mono, ni ese esfuerzo va a pasar conmigo, o cualquier cosa. Entonces, de esa manera lo tomó el público. Entonces, nosotros no recibimos ni una ayuda, o por la actitud tuya en ese momento. Tal vez vos podés, mira, una persona puede estar muy mala, pero si no tiene un poco de una mala actitud, la gente lo ve como que, como que no le importa. Así lo vemos. Miren, Mono llegó conmigo suplicándome allá, no sé si el día de ayer o temprano, un ejemplo si es el día de ayer, llegó suplicándome, ya el día de hoy, fue conmigo temprano y nosotros fuimos a la casa de ella. Entonces, yo no sé si tú sabías si Mono fue a suplicarme allá, porque si tú no sabías, tal vez tú no querías que Mono fuera, déjate a estar pidiendo ayuda, que a mí no me gusta, que salga de cámaras o algo así. Entonces, no sé, no sé si tú sabías. Bien, sabía, pero como le digo, estaba enferma, no podía hablar, porque si hablaba me dolía mucho la garganta. Y si hablaba, pero hablaba así despacio y no se me escuchaba. Ok, entonces tú sí sabías que Mono me fue a pedir ayuda, ¿verdad? Sí. Ok, entonces esos puntos queremos dar a entender para que las personas comprendan también de que por una razón en este momento no me habló. Por ejemplo, yo sí te comprendí, te entendí que andabas mal en ese momento. Ok, yo no lo tomé a mal, pero recordad como es un público que nos ve. Si este hombre no llega a la casa a decirme, yo no lo grabo y no pasa nada. O sea, yo no te grabo, no pasa nada ni a él, ni suplico ayuda por nadie, porque como yo sé que no llegó. Sí, incluso se le agradece mucho lo que está haciendo por nosotros, porque es muy difícil encontrar personas buenas que lo ayuden a uno en estos tiempos. Sí, gracias a él también, que me ayudó también en la situación que ella tenía, ¿verdad? Yo lo agradezco, por ayudarme, ¿verdad? Y yo no sé qué tenía, si la apéndice o cálculo beliario, ¿qué le tenía? La apéndice. La apéndice. Sí, porque está la apéndice y no sé qué cosa. Entonces, mira, fue Mono, entonces, este, por el momento, Mono dice que lo que quiere es trabajo. Yo, como le digo a él, trabajo, construcción, como Gelo, se accidentó una moto, entonces, por el momento, él no está trabajando y es el que lleva el control. Si él lo sabe muy bien, de que él lleva el control de todo esto, ¿verdad? Él se encarga de esto, se encarga de lo, él ya sabe cómo está todo. O sea, a mí no me da tiempo, de decir, mira Mono, te voy a explicar aquí, porque para eso está una persona encargada, para eso. Entonces, y como yo pensé que tú le dijiste, ya viene Mono, pero qué es suplicar, viene de nuevo. Porque mira, yo te voy a decir algo, porque aquí en el canal es muy diferente, aquí en el canal, yo pienso que uno de hombre comete varios errores, uno de hombre ya empieza a hacer otra cosa, empieza a hacer otra cosa, cosas que a la mujer no le gusta, y si lo soporta, lo soporta, por ejemplo, bueno, ahí se ve el camino todo eso. Sí, nosotros le tomamos una decisión con ella, así personalmente, estamos de acuerdo, ella también está de acuerdo con todo, y yo también. ¿De acuerdo en qué? Más que todo, si pongamos, me va a dar trabajo, y nosotros le vamos a echar ganas, entonces, ahí va. Poco a poco, ahí vamos a ir superando, ¿verdad? No le voy a decir que ya y todo, ¿verdad? Poco a poco se va a ir. Esperando. Ajá. Sí. Bueno, chicos, entonces, ya escuchamos aquí a la... A la muchacha. Sí, gracias. Sí, gracias, pues, todo lo más recuerdo. Porque hizo por nosotros, ¿verdad? Ya, ya está mejor. Ya, pues... Ya lleva un mes. Ya, ya lleva un mes. ¿Cómo te conquistó el hormón? Por mensaje. Por mensaje. Por mensaje. Sí, ahí está ahí, estoy cazaqueando eso. O sea, ¿ves qué cazaque la metiste? Jajaja. Ah, ¿cazaqueando? Sí, cazaqueando poco a poco, después ahí, engasándose. O sea que se engasó de vos. Sí, así hizo. ¿Y vos de qué te engasaste de ella? No, pues todo, era lo que ella hizo. Sí, pronto. me imagino que de todo lo que ella dice y no dice nada ella no quería no le digo yo ahí sí que como dice en la persona que le cae mal a uno es con la que resulta viviendo porque él me caía mal al principio ¿por qué? porque no te peina o qué no, es que mucho me molestaba y yo no tenía permiso de tener novio ¿cuántos años te dio fue? 15 mi mamá me regañaba y él me molestaba o sea que vos tal vez aquí a los 16, 17 ella va a aprender bien bueno cada quien sabe bueno yo me retiro mucho y este mono pues se compró es que 15 años ya te operaron y eso no tiene que verla pues porque operaron a mi sobrinita que la pese que la pese sí eso le puede pasar a usted a mía a cualquiera a cualquiera a cualquiera bueno entonces vos nos ponete pila porque yo no te prometo trabajo porque no tengo te estoy sincero no sé qué hacer con vos hasta el momento yo sé que el trabajo cuesta conseguir pero qué vamos a hacer atrás aquí recordar que la gente dice que somos una cuna de huevones imagínate entonces qué vamos a hacer más aquí si no estamos haciendo nada y en este año no, cara nueva yo tengo que sacar a algunas personas porque a algunas personas estamos de más que vamos a hacer bueno me retiro entonces